Bienvenidos a una sesión de clase más de la asignatura de psicología general. El día de hoy hablaremos acerca del desarrollo desde la concepción hasta el nacimiento. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación, conocerás el desarrollo humano desde la concepción hasta el nacimiento para la aplicación en casos situacionales en su ámbito profesional laboral. Es importante señalar que el cuerpo humano es capaz de hitos impresionantes, pero ninguno tan increíble como el desarrollo de la vida en el útero. Hablamos así de un inicio del desarrollo prenatal. Y para esto voy a lanzar la siguiente pregunta que seguramente nos va a dejar debatiendo sus posibles respuestas. ¿Cuándo inicia la vida? ¿Cuándo inicia la vida? Para hablar de desarrollo prenatal es importante partir de cómo ocurre la fertilización. Pues la fertilización o concepción es el proceso por el cual se combinan el espermatozoide y el óvulo, es decir, las células sexuales masculinas y femeninas y forman una sola célula llamada cigoto. Durante el acto sexual, los espermatozoides depositados en la vagina tratan de nadar por el cuello uterino hasta las trompas de falopio, pero apenas una pequeña fracción llega tan lejos. Este cigoto que se ha formado durante la unión del óvulo y el espermatozoide contiene toda la información genética necesaria, es decir, todo el ADN para que esta nueva célula evolucione hasta convertirse en un niño recién nacido. Sabemos entonces que el código genético o ADN es la base de nuestra herencia, el mismo que es un compuesto químico conocido como el ácido desoxirribonucleico. El ADN entonces es el material genético de todas las células vivas. En el caso de muchas mujeres, el primer signo claro de un embarazo es la ausencia de la menstruación. Así, el desarrollo prenatal tiene lugar en tres etapas, germinal, embrionaria y fetal. En estas tres etapas de la gestación, el cigoto unicelular original se convierte en un embrión y luego en un feto. Etapa germinal. Es aquella que abarca desde la fertilización hasta las primeras dos semanas de la gestación. Durante esta etapa, el cigoto se divide, gana complejidad y se implanta en la pared del útero. A las 36 horas luego de ocurrida la fertilización, el cigoto entra en un periodo acelerado de división y duplicación celular, al que se conoce como mitosis. Así, hacia las 72 horas se ha dividido primero en 16 células, luego en 32 y un día después tiene 64 células. Sin embargo, esta división continúa y continúa hasta que esta única célula original se ha desarrollado en aproximadamente 800 millones o más de células especializadas que luego compondrán al ser humano. Etapa embrionaria. Abarca desde la segunda semana hasta la octava semana de la gestación. Durante la etapa embrionaria, que es la segunda etapa de gestación, se forman con rapidez los principales aparatos y sistemas orgánicos, entre ellos el aparato respiratorio, el aparato digestivo y el sistema nervioso. Durante la etapa embrionaria se producen los llamados abortos espontáneos, que es la expulsión de un embrión o feto que no puede vivir fuera del útero. Dentro de las principales causas para que se produzca un aborto espontáneo durante esta segunda etapa de la gestación están las anomalías cromosómicas, pero también situaciones como el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción en la madre pueden aumentar los riesgos de sufrir un aborto espontáneo. La etapa fetal es aquella que abarca desde la octava semana de gestación hasta el nacimiento. La aparición de las primeras células óseas alrededor de las ocho semanas marca el comienzo de la etapa fetal, que es la última fase de la gestación. En este periodo, el feto crece rápidamente hasta unas 20 veces su longitud anterior y los aparatos y órganos incrementan su nivel de complejidad. Los fetos no son pasajeros pasivos en el vientre de su madre. Respiran, patean, giran, se flexionan, se sobresaltan, tragan, cierran el puño, entre otras actividades. Existen dos grandes grupos de factores que ejercen una gran influencia en el desarrollo prenatal. Tenemos en primer lugar a las influencias ambientales, que son todos aquellos factores maternos o también conocidos como factores teratógenos. Entre estos tenemos la nutrición y el peso de la madre, el consumo de drogas, enfermedades de la madre, ansiedad y estrés maternal, la edad de la madre y algunos riesgos del ambiente externo. Dentro del segundo grupo de factores que influyen en el desarrollo prenatal están las influencias ambientales, a los que también podemos denominar factores paternos. Dentro de estos, la edad, enfermedades, relación con la madre y antecedentes de consumo de drogas, alcohol, entre otros. Y luego de las tres etapas del desarrollo prenatal llegamos al nacimiento. El nacimiento en los humanos y en los animales indica el parto. Es cuando el feto termina o interrumpe su periodo de gestación y sale de dentro del vientre materno al mundo. Este proceso es considerado por muchos como el inicio de la vida de una persona. El nacimiento o parto se puede dar a través de cuatro etapas. La primera de ellas es la dilatación, en la que se produce la rotura de la bolsa amniótica. Se presentan las primeras contracciones uterinas y el cuello del útero también inicia su dilatación. Se pasa luego a la etapa de expulsión. Durante esta etapa del nacimiento, las contracciones uterinas se incrementan y se va produciendo la salida del feto. Luego pasamos a la etapa de nacimiento en la que ya el feto ha salido por completo del útero de la madre y se produce el corte del cordón umbilical. Finalmente llegamos a la etapa de alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello vas a conocer el caso de Paulina Riquelme, una niña que aprendió a ser mamá a los 15 años. Por un momento ella pensó que la mejor opción sería abortar, pero algo la hizo cambiar de opinión y querer a su hija por sobre todas las cosas. Revisa el siguiente enlace y conoce la historia de Paulina. Luego responde a las siguientes preguntas. ¿Qué retos, crees tú, implica ser mamá o papá siendo adolescentes? ¿Y qué influencias externas habrán en el desarrollo prenatal con padres adolescentes? Conclusiones. El desarrollo prenatal es aquel proceso que se inicia con la unión del óvulo y el espermatozoide, dando origen a una sola célula llamada cigoto. Tiene lugar en tres etapas, germinal, embrionario y fetal. En estas etapas el cigoto unicelular original se convierte en embrión y luego en feto, ganando complejidad hasta el nacimiento. El conocimiento de cada una de las etapas de desarrollo profesional para un estudiante de ciencias de la salud es de suma importancia, ya que permitirá tener una mejor comprensión del ser humano en cada una de sus etapas de vida.